WESA! ¿Qué pasó? Chicos, me siento mal Me siento muy Pero que muy mal La rueda del infortunio Me dio una oportunidad Y me dio El castigo que mereci Ya van dos veces que lo hace Dos veces Que me da un personaje Al cual aún le queda algo Por completar y me da las cosas Ahí a huevo Por así decirlo Y lo traicioné La primera vez que lo traicioné Hice un random y me cago The Keeper Lo volví a hacer El capítulo anterior ¿Y qué ocurrió? Lo volví a traicionar ¿Y qué hizo? Me volví a castigar con The Keeper Yo ya estoy pensando Que la rueda del infortunio Tiene mente propia Tiene sentimientos Si ve que no soy capaz De De lograr Completar un desafío Que ella misma Me propone Me castiga con The Keeper Es que Es que no hay forma No hay forma De explicarlo Más que es que Tiene mente propia Me cago en todo Pero ahora rueda del infortunio Te juro Primero perdón Pero te prometo Que voy a dar Mi 100% Y voy a Completar Lo que sea que me des Si me das un personaje Que ya esté Completado del 100% Voy a hacer una partida Super épica Lo mismo Y si me das un personaje Que todavía le falte algo Lo mismo Así que Sin más dilaciones 3 2 1 ¡Ruede del infortunio! ¡Ay Dios! ¡Qué puto miedo! Con esta no tengo prácticamente nada Tengo delirium ¿Tengo delirium? ¡Dios! Este personaje No lo usé Nunca O sea Bueno Hice un par de cosas Pero Me puedo ir al infierno Y hacer Algo Algo más tranqui ¿No? Sin necesidad de apurarse Por el avalanche jefe Ni nada Esto me encanta Porque puedo romper rocas Empezamos bien Empezamos bien Ok 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 Rueda del infortunio Me das un personaje Que no está de todo mal Me tengo que acostumbrar Porque No jugué prácticamente nada De hecho Todo eso Desbloqueo que tengo Fue de una sola partida Que hice Y si Maté al delirium Con mi primera partida Con ese chabón Lo bueno que tiene esta Es que haces así Y duplicas el personaje Y ¡Eh! Y también toma Las lágrimas Que vayas desbloqueando Por ejemplo Tenés no sé Tecnología X Y Los bachines Te van a tirar Tecnología X Pero Cada vez que te cambias De habitación Se resetea Obviamente Porque si no Más chistado que la mierda Pero voy a hacer Todo lo posible No voy la concha Y el hecho de Que me haya dado esto De Leo Bastante Bastante copado Porque voy a tener Más libertad de movimiento Obviamente voy a tener Que tener cuidado Con las bombas Pero me Buen Buen comienzo Buen comienzo Rueda del infortunio No te voy a defraudar No te voy A defraudar Voy A matar A Satan A todo lo que vos quieras Es que Hago todo lo que vos quieras Rueda del infortunio Pues ya sabemos Lo que pasa Si la llego a defraudar Me va a dar A de aquí Para Que haya pasado Dos veces No es coincidencia Ya fue Tiene mente propia Y también Tengo la posibilidad Conseguí varias cositas La puta madre Y los parió ¡No! Ay mi leipo Vamos chiquillos Muéranse Muéranse Tengo que acostumbrarme A que Personaje Que tengo Es el que tiene que disparar Porque el guachín Este ciega Ok Ya tengo el item cargado Lo voy a guardar Para el jefe Que lo tenemos justo acá Oh Me tomo un XL Me tocó un XL Y ya estoy en el jefe Bueno Yo Contento de la vida Así que A ver Obviamente no Ya que este es El mejor item Para este personaje Equality A ver Sinceramente no recordaba Bien que hacía esto Era Sobre los Pactos con el diablo O el ángel Sinceramente no recuerdo bien Uy 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 Toma negro Moriche Voy a tener Sumo cuidado En todo No quiero que me peguen Por lo menos mucho No mucho Pegar Me van a pegar Pero no quiero Correr riesgos A ver que me das Pastillas Que puta mierda Pero van a ser pastillas épicas Como Menos suerte Me tragué Bueno Diarrea explosiva Buenísimo Buenísimo Y este Wow Retrovisión Concha de tu madre Lo mejor del mundo Wow Wow Gracias Tienes Hijo Puta Vamos a hacer lo siguiente Vamos a limpiar un par de habitaciones Para Bueno Tres habitaciones Para cargar el item Cuidado Por ahora Recuerda que puedes romper rocas De hecho Cuando termine un piso Voy a ir A romper Todas las rocas Para ver si Encuentro La salita Con las escaleras Y eso Va a estar bastante Discopado ¿No? Ya te voy a apagar fuego Después te apago Al último No 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 Cuando se prende el fuego Son más poderosos Ok Le tengo que primero apagar el fuego Esa es la lógica Ok A ver niño No voy a entrar en la sala de tesoro Porque sinceramente No me sale nada rentable Y Que tengo espacio de sobra Para manipular Para no maniobrar Y mira A ver Un cofre de mierda Pero va a haber algo Súper épico Ja Bueno 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 Mucho Mucho material Ok 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 Te lo acepto Me gusta Me gusta Y si Ya se que lo tengo cargado Pero ahora mismo Ya que estamos Limpiamos esta habitación Eh 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 Morita Hijo de puta Listo Ok Vamos en jefe 3 2 1 Monstruo Uop Vamos a matar Rapidito Con los primeros bichos Esto va a ser bastante Facilito Porque necesito poder Obviamente Así que más te vale Que me des Un aumento de daño Y que satán Me de algo Copado Ah Cuidadito Por cierto Si agarro Brimstone El bichito Que tengo Duplicado Agarado El Brimstone No lo sé Veamos Ah Puta mierda Pero que me das Oh Oh Ni que estuviera planeado Pero Creo que Lo más conveniente Va a ser Hacer esto Y luego Esto Dios santo Del amor Hermoso Yo que le dije Chicos La rueda El infortunio Piensa Habla Tiene sentimiento Bueno En fin Voy a limpiar El resto de la sala Simplemente para romper Todas las rocas Y nos vamos Conseguí una monedita Y de hecho Tengo 15 monedas Podría irme a la tienda Tranquilamente Así que Perfecto Vamos a limpiar Esta sala De manera Épica Allá Y rompe rocas Ay por nada Mi wey Limpiemos esta también No voy a limpiar Una mierda No voy a hacer Lo que hice antes No me voy a arriesgar Ya aprendí mi elección Red infortunio Me das la mano No te voy a agarrar El brazo Quédate tranquilo Uy Vale Bueno ¿Y acá qué onda? Uy 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 Excelente Me dan algo épico No me dan una mierda Ok Antes de ir a la sala El tesoro Vamos a la sala secreta Ay la tengo re clara Era obvio que estaba ahí Esto es riesgoso Porque pueden flotar No pasó nada Vamos a reventar esto Dame moneda No Moneda Dije Coño Ok ¿Y qué me das? A ver Ok Listo Y ya está Y compremos esto Y porque yo Lo compremos esto Rueda de la fortuna Lo hacemos así Y lo reventamos Boom Ok Me devolvió en la bomba Una llave Pudo haber sido mejor Pero también pudo haber sido peor A ver Aguanta La sala La sala La sala Súper secreta Puede estar De siete millones En el sitio Me das Tomo Y para adentro Vamos mi querida Pequeña Vamos a reventar Culos Si me gusta Si me gusta Rompí todo Rompí todo Empezamos con bastante poder A la primera Los dos pactos Con el demonio Lo hicimos Porque lo hice En un orden Correcto Reventamos esto Y me quedo Con todo esto ¿Qué tenemos por acá? Oh, oh, oh ¿Qué es? No sé si hace sinergia Con esto Creo que no Pero bueno Yo me lo quedo Eh Una llave Por una moneda Tengo muchas Así que sí Eh ¿Abro ahí? Puede que sí Primero limpiemos ¡Woohoo! ¿Mariste? ¿Quién queda vivo? Bro, bro ¿Qué haces escondido vos? Llave Y Ahí se va a partir Si no va a acceder Para que sí Oh, oh, oh Quiero esto Quiero esto Quiero esto ¿Qué le pasaba? Quince No, puto mal Oh, tengo bastante Probabilidad de pacto Ok El problema es que No tengo corazones Eh Rojos Así que antes de ir al jefe Voy a ver si ¡Ay! ¡No! No quería que pasara esto Quiero ver si consigo No sé Algún aumento de vida ¿Eh? Por casualidad ¡Uh! Esto lo quiero Y mira este pajarito Ya no tengo Tu trinque pajarito Un trozo de mierda El pájaro de mierda ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me encanta Me encanta Partida épica, chicos Se viene partida épica Tengo que redimirme Redimidísimo, Lince No sé qué hago limpiando más Pero bueno Como no estoy apurado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Ah! Ese era mi plan Que mueren todos ¡Uh! ¿Cómo voy a disfrutar esto? Gracias Y una bomba Y Vamos a entrar a la sala secreta Para ver qué es lo que hay ¡Puta madre! Siempre sueno épico Cuando Cuando acierto ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Anda, anda, anda! Así Bien Ahora tengo toda la bomba ¡Perfecto! Ahora sí Vayamos a la sala secreta Era una broma ¡Puta madre! Limpiemos esta sala Porque sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esto es? Ver acá, ¿no? Bueno Lo usamos ya Total Sí, no puede estar ahí Porque rompe rocas Puede estar acá A ver O sí Está acá Hubiera dicho Ah, no Sí, está acá Obvio, obvio Está acá ¡Quiero 15 monedas! La cap Pero va a ser que no, ¿no? Va a ser que no ¿Puedo entrar a la sala de batalla? A ver Me la juego ¡Me la juego! ¡Me falta todavía monedas! Para more opciones La sala del jefe A ver Y la cagada Es que tenemos la máquina Para cambiar de ítem Y no la de donaciones Para poder sacar ítem ¡Me cago! Pero acá está la super secreta Obvio Ah No, 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 no Uy Esta llave me carga Me carga el ítem ¡Me faltan dos monedas! ¡Me estás jodiendo! ¡Hijo de puta! ¡No! Mira Me la voy a jugar Con estas mierdas No sé A ver si hay algo Por acá Escondido ¡Lol! ¿Saben La posibilidad Que hay que pasar eso? ¡Moneda! No ¡Moneda! ¡La cocha! Moneda 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 ¡Ay! ¡Propáñense la mierda! ¡Moneda! ¡Puta! ¡Moneda! 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 ¡Ah! ¡Esto me da monedas! ¡Ah! Bueno No me quejo A ver si hay una moneda allá ¿Para llorar? No Menos mal Bueno Me quedo sin este ¡Super ítem épico! Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Váyamos a la batalla Somos así Y mira Ahí ya Puta Que te parió Esto se murió ¡Ja, ja, ja! Ok ¡Oh! Esto me gusta A ver ¿Qué tenemos por acá? Esto sinceramente No sé lo que es Así que Mejor no agarrarlo Y esto tampoco me interesa ¿Sabes qué? ¿Qué me da? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo 15! ¡Tengo 15! No No me di cuenta En qué momento Pero tengo 15 ¡Vamos! 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 ¡Dame la puta! ¡Ja! No sé si fue adentro De la sala del demonio Me da igual Tengo plata ¡Ja, ja, ja! Y me pude comprar More options ¡Vamos! Le voy a dar un sorbo A mi café Está tibio La puta madre Y vamos a reventar esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Pretty Fly! ¡Oh! Menos suerte Puta mierda ¿Se puede tener suerte negativa? No lo voy a probar Puede que sí Igual esto solamente Afecta las lágrimas Y no tengo sinergias ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no, 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 no! Listo, gracias Demun Vamos Digo una A ver Speed up No ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy yo O la suerte Me sonríe No, no es la suerte Es la rueda del infortunio Existe habilidad Y rueda del infortunio No suerte Y... Quiero reventar acá Ahí está ¡Bumba! ¡Perfecto! ¿Y qué tenemos por acá? Eh... Vamos a romper estas dos cosas Porque ¡YOLO! No me van a corralar Ustedes no son nada Para corralarme Tengo poder absoluto Uy, ¿qué onda? ¿Y vos qué onda? Hola 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 ¡No! ¡Mierda! Uy, gracias A las moscas ¡Adiós! Y... Ya estamos al jefe ¡Oh, la primera, eh! Estamos yendo rapidito Ahí Gracias Me recuperé el corazón ¡Ja, ja! A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a abrirlo Porque es YOLO Dios, qué enorme A ver ¿Qué tenemos por acá? Ok Es interesante Opale 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 ¿Qué tenemos por acá? Algis Ok Esto me lo puedo guardar Y... Sí, ¿no? Sí Robamos estos dos Robamos estos dos Y robamos este Y nos tomamos el palo de acá Y volvemos a entrar Y llevo esto Estoy feliz Vamos a revisar un poco más, ¿no? No tengo apuro No tengo ganas de Lograr el jefe La verdad ¡Ay! Algún día se dará Vamos a romper todo Vamos a romper todo Me da igual Eh... ¿Cómo te digo Que me da paja Limpiar esto? Chao Me da una tremenda paja Limpiar eso Ah, tenía esta maldición Y la había notado Boludo, las moscas Esas protecciones Mierda Y sin cosas ¡Ay, tenés! Me dan corazones, ¿eh? Esta reliquia Esta reliquia es Adiós Y mirá Rompamos todo No me importa nada Gulp ¡Uh! Listo Me tragué el coso El trinket Eh... Prefiero llevarme algis La verdad Porque puede llegar a Servirme de mucho En cambio el lote Para tragarse el trinket Está bueno, pero No creo que... Pene En fin ¡Oh! Me llevo un poquito A tal Y ha re explosivo Mira Para no arriesgarme Listo ¡Bien! Suerte hacia abajo Hijo puta ¡Me la juego! ¡Woo! ¿Y vos que so? ¿Y vos que so? Eh... Bueno, sí que es lo mismo Tengo la duda Sí, sale a batalla Con un cofre de mierda Sí, gracias Dos veces Algo interesante Por acá Nada interesante Absolutamente nada interesante Bueno ¡Rompamos rápido Las arañas! Rompamos Rompamos ¡No matemos! No, las arañas Se rompen Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me da igual Me da igual todo ¿Qué es esto? Burp Oh Listo Listo Ok Todo te quilombo Por esa mosca de mierda Ah, y esto Esto también ¡Eh! Corazón Boludo Todos tienen que rezarle la rueda del infortunio No, no Esto no puede ser posible Si haces las cosas bien La rueda del infortunio Te sonríe Si la cagás ¡The Keeper! Es así Así funciona ella Y me parece Me parece correctísimo Puta madre Vario ¿Sabes qué? Dale, limpio esta mierda Total Tengo protecciones Listo ¿Estás feliz? Oh, gracias por la llave Porque me faltan un montón Ya limpié todo Y La habitación super secreta Vamos a ir a buscarla Obviamente Que está justamente Acá no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Uuuh! 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 Este es el problema De tener muchos compañeros Este es el problema ¡Ja, ja, ja! Ok Ah, pará Quedó este pelotudo Morite ¿Qué me das? ¡Oh, oh, oh! Obviamente esto Y a ver ¿Qué me dan por acá? Oh, vale Dame el Lumbos Coal Por favor No quiero tu puto ítem Activo de mierda Muerto Anda a cagar Eh Pero tengo un corazón extra Bien Ya me tomo el palo ¡No revimo, pibe! ¿Vamos? Es uno Sí, sí, sí Te tengo mucho miedo Pibes Adiós ¡Ja, ja, ja! Y por abajo Tenemos Basura Basura Asúmate, basura Ahí, oh, popo ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Rápido Morite ¿Qué hace ustedes dos levantándose? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por cierto Este compañero Diabito ¿Y después lo tengo? ¿En qué momento lo agarre? ¿En qué momento me apareció? ¿En qué momento? No, no me se mata No voy a gastar bomba en eso Si Tengo Fácilamente llena la vida Ahí ¿Qué ves? ¿Vamos a utilizarla? Porque lo tal Se complica bastante Al tener tantos compañeros Es recomendable No agarrar muchos compañeros Con esta La reliquia Es Es La reliquia Es épica Pero el otro No sé ¿Dónde salió? Tendré que ver ¡Oh! Voy a convertir En Gusano de laboratorio Bueno De libro Eso Primero que nada Libro de los secretos Perfecto Y La biblia Creo que me ve Ya la biblia Por los loles Porque total Esto ya está Ganado Para basarle Insta aquí La mamá Vamos ¡Vamos! ¡Buba! Oh Gracias Del port 2.0 Ese está bueno Cuando limpias Todo Pero absolutamente Todo Salas del demonio Etcétera Porque te lleva La sala de error Cuando se queda Sin salas Para ir Y ahora Como tengo Bookworm Cada tanto Voy a tener Double disparo Así que El otro item Ya no me interesa Tanto Es que es la biblia Además tengo vida Constantemente Así que ¡Oh! A ver ¿Bloomar? ¿Por qué no? ¿Bloomar? Me muestro los secretos ¡Ah! 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 ¡Adiós! Creo que Creo que Estaría bueno Que me hayan dejado Un like Porque este es Sumamente épico Vamos a hacer así Hacemos así La puta madre Y nos vamos Y Sí Vamos Vamos para allá Vamos para allá Además podemos entrar Sin hacernos daño A la sala secreta La sala secreta Escuchame A la sala del sacrificio Bueno A la cosa La sala maldita ¡Monea! Entremos A la sala secreta A ver qué hay A la mierda Voy a poder comprar cosas Hacemos así ¿Y qué tenemos por acá? Puta mierda Puta mierda Justo lo que quería Para navidad Muchas gracias Damos toda la vuelta Para ver qué mierda Hay ahí Vamos Pero primero ¡Uuuh! 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 Tirá todas las mierdas Que vos quieras Que la mierda Vas a terminar Siendo vos Bueno Sos una mierda Pero Sos una mierda La que voy a hacer mierda ¿Entendés? Eeeh Creo que Primero este ¿No? Sí Supongo Puedo volear Y el otro no me interesa Y ya nos vamos ¿No? ¡Vollando! ¡No vamos! Y acá podemos reventar a mamá ¡Hola! De las pastillas me dan igual No hay muchas pastillas que... Oh Listo Olvido No hay muchas pastillas más positivas Yo creo que agarré todas ¡Pero dale! ¡Eh! ¡Perfecto! Dios ¡Qué arraso! Vamos a la sala secreta para ver A ver Acá ¡Iste! Y un montón de monedas Para mí Y en este piso Hay que gastar Todo Oh Tenemos un arcade acá Ok Interesante Vamos a ver si nos sirve Algis No va a servir Algis ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar voy a ganar. ¡Puta madre! ¿En serio se trabó ya? ¡Concha! Bueno, me cago con... De hecho, Bill. Mira que tengo un corazón estos. Vamos para allá, que para allá es el jefe. ¡Uy! Acordate que voy allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Vuelo, rompo rocas. ¿Qué más puedo pedir? Tengo el brimstone. ¿Me puedo permitir recibir daño y no sentir pena? Y a ver qué me das. ¡Stop! Gracias, chicos. ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Eh! Le doy un uso. Algo es algo. Una escalera, una escalera. No me digan una escalera. Voy a morirte rápido. Ustedes también, morarse rápido. ¡Rápido, dije! ¿No entendés lo que es rápido? ¡Uah! Bolu, la religión me está dando constantemente y corazón el alma. ¡La locura, la locura, la locura! Ok. Vamos a ver qué es la zona secreta. ¡No! ¡Puta mierda! Y no era por acá. Yo convencidísimo. Ah, sí. Y si está la zona de la supersecreta por allá. ¡Las pelotas! Ah, ah, mira. Lo pude ver. Ahí está. Adiós. ¡Adiós! ¡Bye! Vamos a agarrar esto porque sí. Matémosla. Falta una. ¡Bum! Dos. Y ya no falta ninguna. ¡Eh! 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 A ver qué hay acá. Va a ser que no. No me interesa. ¡Qué manera de arrasar la puta madre. No, no rompa los cráneos que te pueden salir bichos que no creen que salgan. Primero que se abran las puertas. Después rompe todo. ¿Hola? ¡Esa! ¡Eh! Puta madre con los putos hongos asquerosos. Eh... Pará, 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 pará. La tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Que tengo más plata que la mierda. ¡La tienda, mi negro! No se me olvide. Voy a comprar todo. Da igual. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué me tenés para mí? Puta mierda. ¿Qué no quiero nada? Es un ítem activo. Esto no es el salcito, pero lo compro, qué sé yo. Oh, bien. Una bomba. Vamos, los pibes. Y la escalera. Sí, sí. Súper útil. ¡Hola! Soy una persona que vuela. Me voy a comprar una escalera. Boludo. A ver. ¿Cómo así? Ahí va. ¡Uh! Retrovisión, por Dios. Reventate. Y... Vamos al arcade. No, ¿para qué? Si lo mejor que me pueda dar son moscas. No, no. A la mierda. ¡Hola, mamá! ¡Bomba! Muertísima. Y nos tenemos que ir al infierno. Que no se nos olvide. Así que agarré negativo y ver qué hay acá. A ver. No quiero ser Judas, obviamente. Pero este puede estar divertido. Y ahora te reviento. Este es un delirium. Nos vamos. Estamos en el útero. ¡Lol! ¡XL! Si tuviera una carta de... De emperor. Llegaría de hash. ¿Tengo de hash? No, no tengo de hash. ¡Ja, ja, ja! Pero igual. Como dije antes, me quiero todo mi tiempo. Porque me está gustando esta partidita. ¡Bomba! ¡Bomba, dije! Gracias. Anda, cagar. ¡Uh! No me sirve nada, pero me gusta ver una moneda de esas. Son las más bonitas. ¡Uh! Supongo que seré platino. A ver. ¿Vos qué sos? De débil, de débil, de débil. Qué malo que soy. Soy débil. ¿Qué carajo? El débil. El que no es fuerte. En fin. No me entero. Estoy delirando ya. Además tengo sueño. Pero me da igual. Llego videos por ustedes. Quiero que estén felices. ¡Vamooos! Y acá tenemos... Algo que no pienso tocar. ¡Ja, ja, ja, ja! Puedo repetir piso, pero... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Bumba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta vagina está loca! ¡La vagina loca! Listo. Tengo corazón de algo por todo el piso, boludo. ¡Uy! A vos te tengo que matar rapidito. Porque sos jodido. Dale, aparece. ¡Concha! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me dio? Moriste. A ver. Espera. Quiero ir a usar la supersecreta. ¿A ver qué onda? Vamos a arresto. ¡Bumba! Y acá hay... Bueno, no me lo llevo. Este nivel no ha encontrado todo esto. Aunque no. Sí, sí. Pude haber... Sí, 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 sí. Pude haber salido el demonio. Tranquilamente. ¡Oh, pero qué rápido que limpio la sala, minero! Y eso me estoy tomando mi tiempo. Si me hubiera apurado un poco más, capaz llegaba el avalante jefe, ADHash. Y me convirtió un montón de cosas. Pero no, 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 no. Ya aprendí la lección la última vez. Hacen las cosas tranquilito. ¿Quién me apura? ¿Quién me corre? ¡Nadie me corre! Yo solo me quiero divertir. ¡Divertirlos a ustedes! ¡Basta! ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo hacer esto? ¿Me gustó? A mí también me encantó. No sé ni por qué mierda dice esto. Pero bueno, aquí tengo otro corazón. A ver. ¡Puta madre! ¡Que le dé que él! ¡Solamente quiero encontrar! ¡Ah! ¡La sala del jefe! ¡Dame la sala del jefe! ¡Aca! ¡Dame la sala del jefe! Decía que limpio todo rápido. Igual, me da paja. ¡Bue! ¡Bue! ¡Rue de la fortuna! ¡Sí! ¡Destruíte! ¡Y esto! ¿A ver, vamos por abajo? ¡Oh! ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me das? ¡Sorpréndeme! ¡Sorpréndeme! ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, Dios santo! ¡Por favor! ¡Saygan de su puta escondite! ¡Va también! ¡Pero puta! ¡Yeah! Entonces supongo que es por acá. ¡Hala! ¡Y todo para arriba, ¿no? ¿Qué se me dice? ¡Dios! ¡Puta madre! ¡Esto es infinito! ¡Ah! ¡Chachachachachachachachan! Pues no. Porque acá no era. Y acá tampoco. ¡Puta madre! Como siempre. La última habitación. Ahí va a estar. Y vos qué sos. ¡Bugiel! 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 Pero bueno. A la derecha tampoco va a ser. Ahora sí va a ser. Van a ver cómo sí va a ser. Por decir que no es. Es que ahora es por acá Dije es por acá y ahora no es por acá Puta madre, el juego está caminando por su cuenta Quiere trabajar nomás La única habitación que no revisé Es aquí de abajo Pero voy a revisar esta porque sí ¿Y qué les dije? ¿Cuál es la única habitación que no revisé De todo el puto mapa? Esta Y tampoco estaba acá No había ejemplo ¡Loco! ¿Pero qué puto tamaño tiene esto? No sé, abajo ¡Ah, Dios! La puta mano, pesada Dale Ya está Agarra ya Porque sí Obviamente no es por acá Realmente me vas a dar un trinque Dame ¡Que me dé el trinque! Quédate quieto Gracias Sorpresa Sorpresa Por acá tampoco es Y... ¡Oh! El último sitio ¿Cuántas probabilidades hay de que ocurra esto? ¿Cuántas probabilidades hay de que ocurra esto? ¡Concha! En fin Vamos a matar a Dea Vamos a matar Vamos a darle muerte a la muerte Perfecto Y... Me quedo con esto Reemplazo una de las moscas por el mejor Y... Hacemos así Y ya está ¡Ja, ja, ja! Nope Nope Y nope Ya aprendí mi reacción Además prefiero desbloquear dos cosas que solo delirium Además no quiero tener el suficiente poder como para enfrentarme a delirium De hecho no tengo mucho poder Tengo el brimstone, sí Es muy épico Pero delirium es muy hijo de puta Y escala con tu daño Y su puta madre Así que... Si me dan la mano No voy a agarrar el brazo Vamos Vamos Ahí está Dios Casi tengo 99 monedas La puta madre ¡Pero aparece! ¡Fantasma! ¡Choto! Gracias Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Limpiemos Limpiemos Y limpiemos Por cierto Elirium activo este ya no me sirve más Porque si lo llevo a usar como un mega satán Es fuerte instantánea Y eso no es bonito Puedo asegurárselo ¿Qué carajo te pasa? Ah no Pero... Si es mío Entonces... ¿Qué tengo que matar? Nada ¿Qué le ha pasado? No sé Pero... Espérenme ¡Por abajo! ¡Uuuh! ¡Pare! ¡Lol! ¡Ja! ¿Por qué tengo dos? ¿Por qué tengo dos? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo dos? ¿Hola? ¿Alguien me explica todas estas cosas raras? Ya es la segunda cosa rara que me pasó Algo que agarre El trinket este de abajo No sé Tengo miedo ¡Oh! ¡Coya de Guppy! Obviamente no me voy a convertir en Guppy Pero me hace ilusión tenerlo Obviamente tampoco voy a morir ¡Fuera! ¿Moriste? Y ya está ¡Oh! Y mira quién está acá ¡Qué ternura! Moriste Y sí Voy a llegar a 99 monedas ¿Algún motivo en especial? ¡Porque puedo! ¡Oh! ¡No! ¡Diez mil millones de fantasmas! ¡No! ¡Bueno! ¡Hace rápido! ¡Eh! ¡Uso la Biblia! ¡Toma! Bueno Queda uno solo Queda uno solo ¡Queda uno solo! ¡Moriste! Gracias Please Que sea por acá ¡Concha! ¡What! Eso fue un ataque mío ¡Qué alta! No me interesa la verdad Pero bueno ¡Sí! Aquí está ¡Hola! ¿Qué te pareció? La bombita Para comenzar El día Con buen pie Ahí ya Bonita Tranquilo Tranquilo No No Con todas mis Con todas mis protecciones Esto es un paseo Boludo A ver Ahí va La pata de cabra Otra pata de cabra Por acá Otra pata de cabra Por allá Patas de cabra Por todos lados ¡Everly wire! Y Vamos a buscar Los corazones de alma Que hay por ahí Logro es bloqueado Beso de serpiente ¡Perfecto! Primero que yo ve Que hay acá Porque sí A ver Gracias Joder putas ¡No! Y... Y... Acá tampoco me fijé A ver ¡Hola! 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 Un solo ataque Vamos que sigo a 99 Y listo Ya tengo el corazón Que me faltaba Y ya está Vámonos Nomás ¡Para adentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Partidaza! Serpenkis Partidazas, chicos Partidaza A ver ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Bien! ¡Puta mierda! ¿Qué yo quería Para la Navidad? ¡Oh! 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 Tranquilo Mi negro Me doy una carta de Empres Una carta de Empres Una bonita carta de Empres ¡Uuuh! ¡Pare! ¿Y eso bicho es un nuevo? Y ese ataque Sí Es mío No sé qué es lo que lo hace Pero me gusta Vamos a cerrar Algunos de los clinkes Que... 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 No sé Pero esta partida Está demasiado chetada ¡Oh! Listo Te recuperé por razón Me voy por acá Puta madre ¡Buena ser! ¡Uuuh! ¡Ay Dios! ¿Pero qué pesa? Es que me da igual No, no, no Me da paja ¡Ah no! Que no puedo Que los tengo que matarse así ¿Feliz? Este siempre fue el vida Mira Vamos por allá Que ya está la sala Súper secreta Tiene tendencia De estar por ahí Siempre El jefecillo Adiós Popó ¡Uuuh! La puta madre Es un montón ¡Ah! ¿Por qué no quieren escuchar La palabra del señor Joder puta Se van a morir En el infierno Aunque sea producto De mi imaginación Moriste ¡Pesado! Que soy un pesado Y vos también Moriste pesado Que me dan de premio ¡Bien! Basura ¡Ahí ya! Listo Y Ahí Y ahora ¡Vos! Dale, dale, dale Vení Ahí está Perfecto Y no era por acá Pero abrimos Esto Y veamos que hay Puta mierda Ahí Mira, hacemos así Para evitar daño A ver ¿Cuál era el último Que agarré? Ok La cap ¡Oh! ¡Me trago el Trinket! Y te doy más amor ¡Oh! Te vi puta ¿Será por arriba? Tiene pinta Tiene pinta ¡Ah! ¡Blo! ¡No! Gracias Capaz es delirio En el que está haciendo Esas Maravillas Le hizo un insta-kill Boludo Pero 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 Esa 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 Porque Porque Si Ok Por lo menos Tenemos en claro Espera 98 99 ¡Listo! Tenemos en claro De que es por acá Abajo Y no hay más Y ahora la derecha ¡Hola! Derecha Derecha Eso Es un pesirito Son invisibles Y todo ¡Dios! Este es enorme Empezamos a recuperarnos ¡Ay! ¡Ay! ¡Tierro de llave! Y Por acá tenemos No 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 ¡Fuera! Y Adiós Y agarramos todo esto Porque si Soy el lado Súper secreto ¿Qué me das? Oh Oh Interesante Interesante Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué me das? Pues vale Pues me mato Y Listo Nos quedamos en 97 No digo que está bien Lo hay ¡Ah! ¡Que se me llene de araña La habitación Auxilio! ¡Puta! Es a propósito ¿Para qué pasa eso? Ahí está Bien Y bueno Yo en el momento Voy a utilizar esto ¡Oh! ¡Colores por todos lados! ¿Qué pasa delan? Llega el momento De tu sufrimiento ¡Oh! La segunda fase Es un trozo de mierda ¿Qué querés que te diga? Bueno Admito Que eso me dolió Y eso también Pero más te va a doler esto A vos ¡Hijo de puta! ¡Boo! Lo desbloqueado ¡Sukubus! ¡Bum! Adentro Y bueno Acá básicamente Está el cartel De perdido De Isaac Mira qué cara De boludo ¡Sukubus! ¡Desbloqueado! Y tenemos acá A nuestra querida Lilith Con ya Satanás Y The Lamb Desbloqueado La ha completado Espero que les haya gustado Muchísimo Rebiente De botón de like Para el próximo episodio Y Veamos qué sorpresa Nos depara La rueda del infortunio Un like Por esta partida épica Y un like Por la rueda del infortunio O va a ir a tu casa Y te va A poner Un The Keeper En tu cama Mientras dormís ¡Se me cuida mucho Gente y poder! ¡Damer!